Esta es la entrevista del día. Para la próxima semana está prevista una jornada departamental en discapacidad. Esa es la temática donde va a unir a los referentes de municipios y comunas de todo el Valle de Calamuchita. Para saber las características y cómo se va a desarrollar precisamente toda esa jornada, estamos en comunicación con la licenciada Fabiana Apendino, secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales de aquí de Villa General Begrano. Fabiana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Noe. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo les llega la propuesta y ser sede de Villa General Begrano de esta jornada a nivel regional? Bueno, esta propuesta nos llega a nosotros por parte de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la provincia de Córdoba y que está a cargo de Marite Puga y todo su equipo. Es una jornada departamental en discapacidad que ya se viene realizando en distintos departamentos de Córdoba. Y bueno, en este caso la propuesta nosotros... Esto tiene que ver, digamos, con distintas acciones que venimos implementando o venimos trabajando. Y bueno, esta jornada se presenta como una más para, digamos, continuar con todo lo que es la sensibilización, la concientización, el aprendizaje de políticas más inclusivas, de acción. Así que, bueno, un poco de eso se va a tratar toda esta jornada, ¿no? ¿Para quiénes está destinado o quiénes son los que pueden participar? La jornada está dirigida, bueno, desde funcionarios, funcionarias. De hecho, van a participar intendentes de algunas localidades, equipos técnicos, instituciones educativas, de salud, de la sociedad civil, clubes, asociaciones deportivas, bueno, la iglesia también. O sea, todos aquellas... Bueno, es un tema, digamos, a ver, que nos atraviesa a todos. Entonces, digamos, si bien hay temáticas específicas, está dirigido sobre todo, bueno, a equipos que trabajen, digamos, con la temática, ¿no? ¿Ya se vienen inscribiendo personas más o menos que la cantidad de inscriptos o de proyección que tienen como para generar esta dinámica? ¿Cuál sería un poco la expectativa? Bueno, hoy por hoy ya tenemos, al segundo día de difusión ya tenemos 80 inscriptos que son de distintas localidades, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos muchos profesionales de la villa, pero también se fueron sumando de otras localidades, de los Reartes, Villa Ciudad Parque, Villa del Dique, Santa Rosa, o sea, bueno, muchas localidades de nuestro departamento, Embalse, Las Bajadas, la verdad es que vamos a tener un público que va a ser muy importante también para el encuentro y para el intercambio, ¿no? Así que en ese sentido estamos re contentos, digamos, con el tema de ser anfitriones de la jornada, ¿no? Así que estamos muy contentos. ¿Cómo va a ser la dinámica, la organización, cómo van a ser un poco las temáticas o cómo se van a dividir los trabajos también o la exposición? Bien, bueno, vamos a tener una primera parte, una apertura a las 10 de la mañana por parte de las autoridades, luego se va a presentar la ley Córdoba Inclusiva, y después se van a hacer divisiones por mesas de trabajo y los temas que se van a trabajar van a ser desde el diseño universal, con el área de accesibilidad, estrategias de prevención, sensibilización, asistencia, optimizar los recursos vinculados a lo que son las coberturas, en las prestaciones de las personas con discapacidad, deporte adaptado, prevención de accidentes. Esas son algunas de las mesas que van a ver ese día con profesionales que vienen, ¿no?, desde provincia, que también, digamos, nos van a poder transmitir un poco cuáles son las acciones también y los programas que hay en provincia respecto a estas distintas temáticas, ¿no? Y, bueno, la idea es poder continuar después trabajando, digamos, que esta jornada sea una acción más y que nos despierten, digamos, por ahí muchas cuestiones a seguir trabajando, ¿no? Claro. Tiempo atrás se había hecho también casi como a modo experimental, bueno, de hecho también en el día de la discapacidad, además como para ponerlo también de manifiesto y de generar conciencia, de cómo ponerse en el lugar del otro, ¿no?, de ver cuáles son algunas de las dificultades, ya sea desde el Centro Renacer o desde la Escuela Manuel Belgrano, se han hecho también, digamos, estas experiencias de ver cuál es toda la realidad y las dificultades con las que se encuentran a nivel estructural y funcional en Villa General Belgrano. De todos esos análisis o consideraciones, ¿en qué sentido se ha podido avanzar? ¿Qué reconsideraciones o reestructuraciones se han podido llevar adelante? Y todo lo que queda, ¿no?, por concretar. Bien. Bueno, con respecto a las instituciones que nombraste, digamos, tan importantes en esta temática para nuestra localidad, obviamente nosotros estamos siempre en comunicación, en contacto. La idea es poder, nosotros venimos ya desde hace un tiempo también como escuchando o tomando, digamos, distintas, bueno, cuestiones que ellos también nos plantean de necesidades y demandas concretas, ¿no? Y también, digamos, a familiares que se acercan al área social o a distintas áreas del municipio que nos plantean por ahí algunas cuestiones. O sea, este tiempo, digamos, desde lo que es esta secretaría fue un tiempo de construcción, de realmente poder armar, a ver, como un espacio, como un área que sea, digamos, realmente que puedan salir desde el municipio como acciones más concretas vinculadas al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y de personas mayores. Entonces, estamos como en ese, estuvimos como en todo un proceso de construcción de un proyecto, obviamente sin dejar afuera a ninguno de los actores sociales que vienen trabajando este tema en relación a la discapacidad, pero sí nos parecía importante que también desde el municipio salga, digamos, como la creación del área de discapacidad y de cuidados integrales de personas mayores con acciones más concretas, más específicas, con un espacio, con asesoramiento, acompañamiento, horarios de atención. Y en esa construcción estamos también a punto, digamos, de culminar para que también, digamos, haya como una acción también concreta desde lo municipal, ¿no? Porque si bien hay muchas organizaciones e instituciones que trabajan el tema, también desde el municipio la idea es que todas esas acciones puedan estar articuladas realmente, ¿sí? Y que no estén aisladas, sino que puedan formar parte de una mesa, que podamos realmente discutir y debatir cuáles son las necesidades reales y cómo las podemos plasmar en acciones concretas, ¿sí? Eso es un poco lo que nosotros venimos pensando acá desde el municipio en relación al tema. Así que, bueno, esperamos realmente que todos puedan disfrutar y asistir a esta jornada porque el encuentro tiene que ver con eso también, ¿no? Con poder intercambiar experiencias, poder también llevarnos algunas cuestiones aprendidas para seguir trabajando y en ese proceso estamos. Así que, bienvenido sea. Bien, y aparte, bueno, o esa proyección sería el conformar un grupo quizás como más específico, estable, para poder planificar, organizar, proyectar en concreto, ¿no? Exactamente. Etapas de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Exactamente. Con un equipo de trabajo que la gente sepa también a dónde, con horarios y días de atención concretos, digamos, bueno, en un espacio específico que ya lo vamos a difundir y eso sería, digamos, a partir del mes de junio. Pero, bueno, ese tema ya lo vamos a contar bien, ya vamos a hacer también una entrevista respecto a eso, pero nos parece súper importante, digamos, como, bueno, como mencionarlo porque también forma parte de nuestro proceso a nivel municipal con respecto al tema, ¿sí? Sí, 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 sí. Muy bien. Así que, para aquellos que quieran participar formalmente para lo que será el miércoles 17, sí o sí se tienen que anotar con ese formulario y tienen tiempo hasta cuándo. Hay tiempo hasta el martes 17. La jornada es el miércoles 17, no, perdón, el miércoles 17 es la jornada. Hasta el martes hay tiempo para inscribirse, hay un link que está circulando, es en el salón de eventos, así que tenemos mucho espacio, así que no hay un límite, digamos, de inscripción. Y, bueno, es en ese link. Y, bueno, nada, eso, que lo hagan, que asistan, que participen, que es muy, muy importante, ¿no? Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, y estaremos en contacto en lo sucesivo, ¿eh? Gracias. Gracias a vos por la difusión. Muchísimas gracias. Muy buen día. Hasta pronto. Chau, chau. Así que escuchamos a Fabián Apendino, Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Villa Genaro de Grano. La invitación, entonces, en lo que será esta jornada departamental en discapacidad para municipios y comunas de todo el Valle de Calamuchita. Miércoles 17 de mayo, a partir de las 9 y 30, en el Salón de Eventos y Convenciones aquí en nuestra villa. El formulario, el cual compartimos también a través de nuestras redes, ya sea en Facebook e Instagram. Así que para todos aquellos que quieran sumarse y participar. Y la proyección de esta conformación de un área específica para abordar esta cuestión, ¿no? A nivel local. Esta fue la entrevista del día.